Continuamos con más música aquí en Mañanas con Uno, pero cambiamos de género, de lo tropical al pop, al rock, al blues. Es una gran cantante, compositora, bogotana, dos veces nominada en los premios Grammy Latino. Y regresa a la música con Benny Dame, una canción pop, pero con sonidos rockeros que habla del amor. Además, nos sorprenderá con un viaje musical por todos sus éxitos y nos hablará de un evento que tendrá mañana miércoles 29 de marzo en Casa E. Ella es Ilona de Mañanas con Uno. Bienvenida. Gracias, gracias por siempre recibirme. Yo acá ando a Lora con mis cosas, pero muchas gracias. Qué gusto tenerte Mañanas con Uno. Estaba leyendo ahorita algo y es que comenzaste con mucha influencia del rap. Es que el rap en mi vida marcó algo muy importante y fue la inquietud por escribir canciones. Más que, más que como, es decir, a mí me gustaba el rap cuando yo era chiquita, cuando tendría nueve años, diez años, porque era lo que se escuchaba en el barrio. Sobre todo se escuchaba mucho freestyle, que es como improvisar, improvisar sobre cualquier cosa y tomar la rima del otro desde donde finalizó. Bueno, o sea, eso tenía ahí como una dinámica. Pero a partir de ver a esos chicos improvisando de esa manera, a mí sí me surge la inquietud de escribir. ¿Y quién te invita a cantar por primera vez es un cantante urbano? ¿O en tus comienzos? No, pues estaba viendo una entrevista ahorita en Blue, que hiciste para Blue Radio con Mabel Lara. Ah, no, es que cuando yo era chiquita, había grupitos de rap que se hacían en los callejones de mi barrio, pues. A freestylear, a hacer breakdance y a... pues es pura cultura rapera, ¿no? Y yo era chiquita, entonces nosotros éramos los chinches, a nosotros no nos dejaban un poco acercar a los grandes, ¿no? Es que sabían. Hágase ya, chinche, hágase ya, o sea, qué hace acá, qué hace acá. Entonces, pero yo siempre los pillaba desde la esquina o desde donde podía y me encantaba la improvisación, pero yo nunca tuve esa habilidad, nunca. Entonces, yo lo que comencé a hacer fue a escribir cosas en mis cuadernos, en mi casa, y una vez le pasé a uno de estos raperos, freestyleiros. ¿Y letras? Yo, ay, mire, mire lo que escribí. Uy, no, está chinche, es muy cursi, ¿no? Está, dijo así. Sí, está chinche, es muy cursi, pero está chévere, está chévere, chinche, buena, buena, chinche. Pero ahí, o sea, hasta ahí fue como el contacto con ellos directamente realmente. No, y ya, pero a partir de ahí sí me nace la inquietud de escribir canciones, a partir de ahí empiezo a escribir canciones. Pero, pues, escribiste esa canción para que ellos la rapearan. Sí, claro. Y una canción de, pues, es que uno escucha el rapeo y uno es como 50 versos, o sea, es una cosa grandísima. No, por eso me decían que yo era muy cursi, porque obviamente, pues, yo... ¿Y ellos la rapearan? ¿Escribían sobre qué? Sí, pues, intentaron ahí, no, sobre amor. ¿La cursilería? Yo era el amor de te amo y te adoro y eres mi vida y mi tesoro, ¿sabes? O sea, como cosas versadas de esa manera, pues, era una niña también. Pero fue, digamos que ese fue un acercamiento muy chévere con la letra, o sea, con empezar a escribir. Además, que me parecía increíble que uno pudiera a través de la música decir lo que uno pensaba. Exactamente, con grosería y todo, porque los freestalleros son, ¿sabes? O sea, van hablando y van cantando y van juntando las frases y van haciendo la cosa, pero van con toda, y van diciendo lo que piensan. Entonces, creo que eso fue lo que más me llamó la atención, poder uno cantar lo que uno piensa. Ven y dame lo nuevo de Lona. ¿Por qué la escribes? Siempre tuve la inquietud de trabajar con el rap o con el hip hop más específicamente. Pero nunca me atreví realmente a hacerlo. Y como ahorita estoy sola, no tengo nadie que me dirija... Estás independiente. Claro, la parte creativa, de qué es lo que puedo cantar o qué no. Entonces, me hice una canción dentro de mi estilo, pop y rock, pero con una base rítmica de hip hop, y me ha parecido increíble la fusión. ¿Te escuchamos? ¿Quieren? En acústico. Pero en acústico, claro. Ok, así la compuse, ¿no? ¡Uy! ¡Eco, eco! ¡Eco, eco! Hasta que piense lo bueno Siento que no tengo miedo Yo te canto lo que siento Lo que están haciendo adentro Es que cantando te pienso Y me elevo un universo En el que tengo a las nuevas que van en busca del viento Ven y dame Lo que yo de ti requiero para ser Posible el sueño de tenerte Cada día entre mis brazos Sin cantarte en el oído Quiero verte En mi vida permanente Y abrazar Todos tus sueños Encontrarte Tan dispuesto como yo a dejar Esto no sé Que es puro este sentimiento Como si fuera el primero Creo que llega el momento De decir aquí me quedo Y arriesgarme sin miedo Mi amor es el consejo Dime que sí, que no es bueno Yo contigo me quedo Ven y dame Lo que yo de ti requiero para ser Posible el sueño de tenerte Cada día entre mis brazos Y cantarte en el oído Quiero verte En mi vida permanente Y abrazar Todos tus sueños Encontrarte Tan dispuesto como yo a dejarte Esto no sé Cante Y bueno ahí va Si la queremos escuchar completa Si la queremos escuchar completa ¿Dónde? Tiene que ir mañana a casa E De verdad los invito Muy especialmente a todos ustedes Que están ahí conectados En la casa Que están en las mañanas con uno Pasándola bueno A ustedes también por favor A todos los camarógrafos Toda la gente Y Lona pero va a ser Pero va a ser en el bar o en el teatro No en el bar Claro en el escenario En la parte principal de la casa Si la zona central La zona central de la casa Tiene un escenario Exacto Se puede compartir Unas copas No es súper bonito Es súper bonito Y el montaje está muy bonito Y los miércoles es así en casa E ¿No? Es muy miércoles de la música Se abrió un espacio muy lindo Que se craneó una amiga mía Muy querida que ustedes conocen Natalia Bedoya Que hizo su propia productora Natalia Bedoya Producciones Y Natalia Bedoya Producciones Se juntó con Casa E Para crear este espacio Para la música Y lo llamaron Big Bang Big Bang Porque es como El concepto es muy bonito Porque es como ¿Cuál es su Big Bang? ¿Con qué quiere explotar esta noche? ¿Con qué? ¿Cuál es su explosión? Y entonces en ese momento El objetivo que tenga el concierto Pues es toda una experiencia Tienen que ir Tienen que pillarse Eso que está increíble Y eso es un espectáculo de No sé Una hora, hora y media Una hora y media Sí, no sé Hora y media ¿Y tu Big Bang va a ser esta canción? Mi Big Bang va a ser Venidame Y obviamente ahí ya la van a escuchar completa Con todo el arreglo Con todo lo que se le hizo ¿Y vas con tus músicos O te quedas con los músicos ahí De planta de Casa E No, yo tengo mi banda Claro, yo tengo mi banda Completita Entonces, ¿no? Y hemos ensayado bastante Bastante Y está sonando muy chévere Y de verdad estoy contenta De mostrarles esta nueva música A la gente Aparte, bueno Van a ver Van a ver Pues actividades Sorpresas Bueno, y esta canción Está calientita Recién salida del horno Por eso no tenemos un video No hay el video lyric No, de hecho El lanzamiento va a ser En Casa E Mañana Y el lanzamiento va a ser particular Porque va a ser en vivo Y bueno Es que tienen que ir Porque es que ya les cuento todo Y ya no tiene sentido ¿A qué horas comienza? El concierto La idea es que la gente Llegue a las 8 de la noche Y el concierto empiece Más o menos a las 9 Bien, esa hora es perfecta O sea, como que tienen Una horita para llegar Chévere O sea, entre 8 y 9 Que estén llegando Está bueno Ya más para que la pasen Para que la pasen bueno Lleguense en taxi O pidan el conductor elegido Para que si se quieren Divertir un poquito más Ve ¿Qué otros? Es que me estoy imaginando La melodía ¿Qué otros instrumentos Lleva esta canción? No, esta canción Es súper rockera Y popera Es mi formato Que yo siempre he manejado ¿Sabes? Una banda base Guitarra, batería Bajo Guitarra eléctrica Voz Coros Y ya está La magia de la música No está en todo Lo que usted le meta Pienso yo ¿Para ti en qué está? Para mí la magia Está primero La honestidad Que tenga la música Cuando usted la realiza Y segundo A veces Cuando la música Se satura De tanto arreglo Y tanto Pues pierde todo El viaje De lo que quiere decir Mi mensaje Con esta canción Es al amor bonito Como que el reggaetón Y las músicas Perdónenme los reggaetoneros Yo no tengo nada En contra de A nivel personal No tengo nada En contra En serio O sea La buena Para todo el mundo Acá me encanta Que hagan música Y que haya diversidad Pero a mí las letras Hermanos Hay que mejorar Es que esas canciones Que a veces Escriben la gente Que escribe reggaetón Lo que no es el sonido No es el golpe No, no, no No es la melodía Es la letra Es el contenido Para mí sí es el contenido O sea Para mí el tema Con el reggaetón No es el ritmo Porque está buenísimo O sea Uno se baila un reggaetón ¿Sí o no? El tema son Las letras Y como la poca exigencia Mental Que le invierten a eso Es decir Una letra de esas La podría hacer Cualquier persona En cinco minutos Ahí está por ahí En internet Un formato de ¿Cómo hace? Claro Y hace un reggaetón Entonces yo Yo un poco quería Esta canción No para devolverla Reggaetón ¿Por qué no? Pero sí Un poco cercano Del hip hop ¿Sí? Pero que tuviera Una letra Si vamos a hablar De amor Y que venga Y de me Ah tan lindo Gracias Que venga Que venga Y me No sé Venga y nos queremos mucho Pero dígalo bonito Es que es diferente Perdóneme Malumita Pero es el for baby Sí A María Es que ya es una Es una cosa muy vulgar Es que es muy vulgar O sea Una cosa es Una cosa es ser ¿Cómo se dice eso? Erótico Y la cosa Pero eso es vulgar O sea Eso es una añerada Hermana Qué pena la añerada De verdad Y nosotros Los artistas Somos representantes De un país Nosotros no podemos estar Diciendo Es que todos los hombres O ustedes se sienten Identificados Queridos cada día No uno puede decir O sea Cuando uno hace algo La gente asocia Y el mundo asocia Que es todos ¿Entiendes? O sea la gente Sí generaliza Con ese tipo de cosas Y entonces ¿Qué escuchas tú? Además de tu música Obviamente Pero qué géneros Qué cantantes Te gustan A mí me gusta Mucho el blues Me gusta el jazz Me gusta el soul Me gusta el folk Me gustan músicas Que tengan muchas guitarras Yo soy muy guitarrera Entonces a mí las guitarras Siempre Si tiene guitarras Ya Ahí me voy Y escucho Música La música colombiana Bueno pero estaba hablando De Venidame Entonces Venidame Es un título Un poquito Suvestivo Se puede decir Pero Pero si usted Ve la letra Es una invitación A quererse Y a quererse bonito Y a quererse eróticamente Pero a quererse Desde Desde verdad Desde lo bonito No desde la añerada Y desde Y desde lo superficial Que puede ser el sexo ¿Me entiendes? O sea no es Venga y diremos Y hagámosle Y listo Y eso no pasa nada No Es que La mentalidad De la sexualidad En nuestro país Creo que está un poquito Tergiversada también La sexualidad Es una cosa increíble Es maravillosa A través de la sexualidad Se crea la vida Mejor dicho O sea la sexualidad Es lo que junta también A las parejas Y si no serían hermanitos ¿Entiendes? O sea como que Como que el sexo No es solo sexo Sino que abarca Muchas más cosas Entre ellas el amor Entonces a mi me parece Que se ha banalizado demasiado El tema también erótico Y sexual En las letras Y en la música Y en el cine Y en todo se ha banalizado De una manera como que Ahora es normal Ay no normal Allí en el baño Listo, normal No, no es normal Eso no es normal Eso no debería Energéticamente no estar bueno Y este pensamiento Siempre lo has tenido O cambió Por el hecho de ser madre No, no, no Siempre he tenido O sea como claro Que igual uno pasa Por etapas en la vida También somos seres humanos Tenemos nuestro momento De calentura ¿Sabe? Uno pasa por su etapa hormonal Y se entiende Y uno entiende Los jóvenes Y uno entiende Los chinos Si uno pasó por ahí Es que uno también La hizo ¿Sí me entiende? Bueno El tema es El punto es que sí Se pueden hacer letras Sensuales Eróticas Pero cuidando El contenido Y la clase de palabras Que si esta canción tuya La escucha un adulto La interpreta de una manera Pero si la escucha un niño La puede cantar Y no la va a interpretar De la misma manera Que el adulto Exactamente Ni se van a recrear Esas imágenes Entonces el Ben y Am Es súper sugestivo Pero cuando ya escuchen La letra Y vean la letra Como es Entienden que sí Obviamente habla de eso Pero no No de esa manera No tan explícito No tan explícito Y tan ordinario Es que hay cosas explícitas Que están buenísimas ¿Me entienden? Hay una canción De Luis Alberto Espineta Que a mí siempre me ha encantado Me parece divina Es la canción erótica Más divina Que yo he escuchado En toda mi vida Y dice Se llama Muchacha ojos de papel ¿Su Mercedes la de la he escuchado? No, no, no Yo Muchacha ojos de papel ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha pechos de miel No corras más Quédate hasta el alba Duerme un sueño Despacito entre mis manos Hasta que por la ventana Sube el sol Muchacha Te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Es divina La tienen que escuchar Si usted escucha a mí A mí me recalienta O sea Si voy a ser acá Muy franca y muy aviata A mí me recalienta esa ley Sí, me recalienta esa canción Parece divina ¿Me entiendes? O sea, como que sí me da Eso sí me da Pero escucho Four Babies Y quiero darle una patada En la cara a alguien ¿Sí me entiendes? Es que es el tema de la vulgaridad Exacto Yo no digo que no hagan canciones eróticas Que no hablen de sexo Porque también el mundo es sexo Y existe Y no hay por qué negarlo Y de casualidad Ya, pasando un poquito la página ¿Has vuelto a esa esquina Donde inició todo? Es peligroso Mi barrio es caliente Entonces no se puede volver así Así como de buenas, vecino ¿Qué hubo vecino? ¿Qué más? Y esos que rapeaban ¿Siguen rapeando hoy en día? Yo no sé si sigan manteniendo ¿Les perdiste la pista? Sí, no, claro Pues es que uno era un niño también Y ellos eran jóvenes, digamos Adolescentes O saliendo de la adolescencia también Entonces no Pues ya deben estar Ya deben estar bien maduros Ya deben estar por ahí de 50 y pico Entonces como que no creo Que sigan en la esquina rapeando En tu repertorio Es que eso Pasado es Ah, sí Quería hacer una breve y corta Introducción La acotación A esta siguiente canción Bueno, y pasado después De mi anterior lanzamiento Que vine acá para contarles De qué iba También es parte del disco Que estoy produciendo Que se llama Viajera Y bueno, en vivo es así La queremos volver a escuchar aquí Partiste en mí Pedacitos Mi alma en realidad En el final No hubo caras felices El tiempo fue De aquellos días Hasta los de hoy Para aprender A perdonar y agradecer Extraño Nuestros días De sol Cuando fue verdad Todo el amor Aunque ya no quede De nada No siento más dolor Estoy viviendo hoy Lo que fuimos los dos Pero su pasado es ¿La canto toda o qué? Hasta donde quieran Otros felices Recuerdos son De las lecciones Que pude entender Hay que vivir Haciendo de maestro Espera que estoy sufriendo Con esto Y aprendí Como en nuestros días De sol Cuando fue verdad Todo el amor Aunque ya no quede De nada No siento más dolor Estoy viviendo hoy Lo que fuimos los dos Pasado es Y también fui Como hojas muertas En un vendaval La vida A veces Rompe tu cristal Y entonces Puedes ver Con claridad Como en nuestros Días De sol Cuando fue verdad Todo el amor Aunque en mí No quede De nada ¡Bravo! ¿Tú qué lees? Yo leo Borges Leo Alejandra Pizarnik Leo Leo novelas Leo cuentos Leo García Márquez Pues me gusta A mí me gusta mucho La novela y la poesía Me encanta Esa gente Claro Es que Por eso Tenía como la curiosidad De escuchar Que leías Porque pues Tienes mucha poesía En tus letras Gracias Si hay de a poquitos Uno le va Le va poniendo La bonitura Digo yo La bonitura La bonitura Cada canción Mira y tú sufres Como Michael J. Fox En Volver al futuro Con los apodos O sea si te digo Chinchecito Te enfocas No Miren que ya Saben que me da igual Cuando era chiquita Me decían No mentiras Cuando cantaban los buses Más Me decían pitufa Divina La pitufa de los buses Bueno listo gracias Pero la pitufa es bien bonita Si Pues la pitufina Ay si Uno no sabe si bonita Y no mentiras Y no te han dicho No te han dicho Nunca pedacito de sol Ay Porque es que Tu nombre significa Proviene del Diego Y significa pedazo de sol Pedazo de sol O luz del sol Y Lona No Oiga deberían decirme así Pues mira Tú eres nuestro pedacito de sol Y siempre serás bienvenida Acá en nuestro ser A iluminar estas mañanas Siempre Y que mañana ilumines Como un sol La noche en Casa Por favor Vayan todos Es muy chévere Está muy lindo el espacio Apoyen la música femenina El poder femenino Es algo que nosotros Tenemos que Que nutrir cada día Entre nosotras Siempre nos nutrimos Nos damos ánimo Pero es difícil ser mujer En el arte Y en general Así que hay que Hay que valorar a la mujer Hay que apoyar a la mujer Los proyectos de mujeres Y nada Los invito a que apoyen Este proyecto de mujeres Que es Big Bang En Casa E Que es una casa de mujeres Con una mujer cantante Que soy yo Y otras sorpresitas de mujeres Que van a estar por ahí Y de paso para más información Tus redes sociales Mis redes sociales son Ilona Oficial en todo Instagram, Twitter Facebook Todo soy Ilona Oficial Y nada Pues bacanísimo Que me sigan Que me cuenten Que vayan Que me critiquen Todo Todo Acepto todo Te deseamos lo mejor Imagino que más adelante Andrá también el video lírico El video oficial Por favor No Nos vemos más o menos En un mes y medio Que estamos ahí ya Firmes con todo Claro que sí Bueno No